El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ingeniero Flavio Pama, inauguró dos ciclos lectivos en Santa María y San José, de las carreras que allí se dictan en el marco del plan de territorialización. Iniciando este segundo año de la carrera de profesionalización en enfermería, y ahora en un momento a San José para darle continuidad a la Tecnicatura en Minas de la Facultad de Tecnología. Con buena cantidad de gente, con mucho apoyo de los intendentes locales, con por supuesto muchas demandas, el interior siempre es muy ávido de las propuestas que la universidad le pueda acercar. Muy contento porque el primer año ha sido un éxito importante acá en Santa María, espero que en San José esto también se vea reflejado de la misma manera, y con muchas expectativas para este año, Dios mediante, con nuevas carreras en Belén, y con nuevas propuestas en otros departamentos. Alumnos y docentes acompañaron a las autoridades de la UNCA y a los intendentes de ambas localidades para dar inicio al segundo año del cursado. No ha sido una decisión unilateral de ninguna autoridad en su momento, sino hemos realizado un trabajo conjunto, hemos convocado a las diferentes autoridades de las distintas instituciones de nuestro medio, para ver cuál era lo más beneficioso aprovechando los primeros pasos concretos de la Universidad Nacional de Catamarca en nuestro Santa María. Y que hay muchas necesidades de estudio fundamentalmente debido a las distancias que nos separan de los grandes centros educacionales y de los costos que esto ocasiona, y muchas veces quedan postergados muchos alumnos que anhelan realmente estudiar y tener su título universitario. Quienes justifican el esfuerzo que se pone en cada acción del plan de territorialización son los alumnos. La calidad, digamos, académica es impresionante. Miren que yo vengo de otra provincia, de Tucumán, realmente Catamarca en la parte académica muy, pero muy buena. Realmente muy satisfecho de la carrera, muy satisfecho de la cuenta de los profesores que no tienen. Es muy importante, por demás importante, porque de pronto, desde la distancia que estamos, desde Capital, más Santa María, que somos los más distantes, es muy difícil llegarnos hasta Catamarca y estudiar en la facultad, en la universidad. Es muy importante que la universidad haga este tipo de profesionalizaciones o esté llegando al interior. La experiencia es buenísima, o sea, porque, o sea, todo depende también de uno, porque si vos le pones mero en estudiar, se te hace fácil, pero también está la facilidad que te da la universidad, te ayuda el profe, son clases más personalizadas. Si lo tengo que aconsejar a los chicos de otro distrito, que lo hagan. Estas carreras forman parte del plan de territorialización que, desde el año 2015, la Universidad Nacional de Catamarca está impulsando para que el interior de la provincia tenga una oferta académica permanente para la formación de recursos humanos que sean requeridos por las comunidades locales. A XT 명es A XT 명es A XT menop Cell A XT 명es A XT libro A XT nop gente A XT A XT A XT ¡Gracias!